Bueno, ¿entonces puedo contar contigo o qué? Mira, para otra cosa no, pero para conseguir la mejor María soy del puto amo. ¿Cuánto quieres? ¿20 euros? Más. ¿50? Más. Pero esto es para más peña, ¿no? Porque como te la filmes tú solito te va a dar una pájara. ¿Tú qué eres? ¿Mi camello o mi madre? Mira, Gorka, a mí lo único que me importa es que no me quites el negocio. Van diciendo por ahí que has dejado a Paula Peñada y que por eso necesitas pasta. ¿Vas a revender o qué? Mira, escúchame, Frankie, que ya son muchos años y yo te tengo aprecio y tal. Pero como sigas con el interrogatorio se lo pilla a otro y ya está. Mira, yo solo digo que si te pillan tapuchando vas directo al calameco, así que te puso al gas. Vale, pues tranquilo que yo sé lo que hago. Adiós. ¿Qué es el mañana, chicos? Pues que no me ha dado tiempo a llegar el de las chicas. Y eso que está aquí al lado. ¿Está bien? Náusas matutinas. ¿Tú? Qué mío. Vaya cuadro, ¿eh? Los dos aquí votando juntos. Ya te digo, qué glamour. Paula, lo de la acampada lo siento yo. No, no le den más vueltas. Si parece que fue en otra vida. Amigos. ¿Sabes una cosa? Ructamente hecha de menos. ¿En serio? Y si me has perdonado a mí, ¿podrías perdonarla a ella? Lo intentaré. ¿Estás mejor? No. Pero lo estaré. No, no te preocupes por mí. Ven. 12, 15, papelera junto a la puerta de atrás. Chicos, podéis coger una cámara por grupo. Antes de abordar vuestro corto, tenéis que familiarizaros con las cámaras. Pero sin hacer el burro, ¿eh? Antes de usarlas, leéis las instrucciones. Clara, cabrano, ya no tenemos cámara. Ah, sí. Una llegó rota. De momento tendréis que compartir con otro grupo. Podéis venir con nosotros si queréis. Vale. No. No. Te duro. No. 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 No.